Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En este episodio voy a hablar de órbitas, que son las trayectorias que siguen los cuerpos celestes. También de gravedad, que es la fuerza responsable de dichas trayectorias. Como veremos en este vídeo, crear un simulador de órbitas es mucho más sencillo de lo que parece, aunque vamos a tener que hacer algunas simplificaciones. Para empezar por algo simple, hablaremos de posición y velocidad en una dimensión. Este es el eje X, el eje horizontal. Podemos colocar un objeto, el punto verde, en cualquier posición del eje. La posición X igual a cero le llamaremos origen. Los valores positivos de X estarán a la derecha y los valores negativos a la izquierda. Los valores de X no tienen que ser necesariamente enteros, pueden ser cualquier valor real positivo o negativo. Por utilizar unidades del mundo real, vamos a suponer que las unidades que medimos son metros. Si nuestro objeto se mueve, decimos que tiene velocidad. Supongamos que la velocidad es de un metro por segundo, así que calcularemos la posición del punto sumándole cada segundo la velocidad. Cada segundo sumamos la velocidad a la posición. Dibujamos el punto en la posición nueva repitiendo el mismo cálculo una y otra vez. Si la velocidad fuera de dos metros por segundo, el punto se movería dos metros cada vez. Si la velocidad fuera negativa, nos moveríamos en sentido contrario. Esta es la expresión básica para calcular la posición conociendo la velocidad, pero hay un factor oculto. El lapso de tiempo, delta de t. Como estábamos recalculando la posición una vez por segundo, delta de t valía 1. Ahora supongamos que dibujamos 4 fotogramas por segundo. Delta de t vale 0,25. Cada vez que recalculamos la posición, le sumamos la velocidad multiplicada por delta de t. Comparando ambos casos, el objeto se mueve con la misma velocidad. Si delta de t es más pequeño, se compensa con un mayor número de pasos. Este vídeo está producido a 60 fotogramas por segundo, con lo que las animaciones que vamos a ver tendrán un delta de t de 16 milisegundos. Ahora vamos a pasar a dos dimensiones. Tenemos el eje X en horizontal y el eje Y en vertical. El origen es el punto 0,0, donde se cruzan los ejes. La posición de un punto ahora se define con dos números PX y PI. La velocidad también se define con dos valores VX y VI. Si la dibujamos como una flecha, la punta de la flecha nos dice dónde va a estar el punto dentro de un segundo. Voy a animar este movimiento a 60 fotogramas por segundo, dejando un rastro cada segundo. La idea importante aquí es que si la velocidad no cambia, el vector, la flecha, nos dice hacia dónde se va a mover la posición. Esta es la expresión para calcular la posición a partir de la velocidad. En cada fotograma, a la posición le sumamos la velocidad multiplicada por delta de t. Como estamos en dos dimensiones, tenemos dos componentes X e Y para la posición y la velocidad. Vamos a aprovechar para cambiar la escala de nuestra vista 2D. Donde antes teníamos cuadrados de 1 metro por 1 metro, vamos a tenerlos de 10 por 10 metros. El origen ya no va a estar en el centro de la vista y vamos a tener suelo y cielo. Si la velocidad no cambia, nuestro punto seguiría moviéndose en la misma dirección indefinidamente, a no ser que añadamos gravedad al modelo. La gravedad es una fuerza y una fuerza es algo que a una masa le produce una aceleración. Vamos a quedarnos de momento solo con la aceleración. La aceleración produce un cambio en la velocidad de la misma manera que la velocidad produce un cambio en la posición. La velocidad se calcula sumándole la aceleración multiplicada por delta de t, de igual manera que calculábamos la velocidad multiplicada por delta de t. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que un cuerpo en caída libre aumenta su velocidad en 9,8 metros por segundo cada segundo. La aceleración está dirigida hacia el centro de la Tierra, lo que en nuestro modelo corresponde a la dirección Y negativa. Ahora la simulación está en pausa. Si la reanudamos, vemos cómo el objeto cae con una velocidad creciente hasta que se para al llegar al suelo. Si repetimos la simulación a cámara lenta, podemos fijarnos en cómo la flecha roja representa la aceleración y tira de la flecha azul la velocidad para hacerla cada vez más grande. Ahora lanzamos el objeto con una velocidad inicial hacia adelante y hacia arriba, con lo cual describirá una trayectoria parabólica. Visto a cámara lenta, volvemos a ver cómo la aceleración tira de la velocidad hacia abajo. Como la componente horizontal de la aceleración es cero, la componente horizontal de la velocidad permanece constante. Toda aceleración es causada por una fuerza. Aunque hay varios tipos, vamos a hablar de una fuerza en concreto, la gravedad. Descubierta por Isaac Newton a finales del siglo XVII, la ley de la gravitación universal establece que dos cuerpos se atraen entre sí con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto quiere decir que la fuerza será mayor cuanto mayores sean las masas. También implica que la fuerza será mayor cuanto más cerca estén las masas entre sí. A los dos cuerpos les afectan fuerzas iguales, de modo que experimentarán una aceleración dirigida a lo largo de la línea recta que une los cuerpos, pero la aceleración no tiene por qué ser igual para ambos. Si aplicamos la misma fuerza a dos cuerpos de distinta masa, el cuerpo de menor masa experimentará más aceleración y el cuerpo de mayor masa experimentará menos aceleración. Supongamos que tenemos un sistema de dos cuerpos con masas M1 y M2. Vamos a calcular la aceleración que sufre el cuerpo 1 debido al cuerpo 2. Combinando la ley de la gravitación universal con la segunda ley del movimiento de Newton aplicada al cuerpo 1, obtenemos una expresión que podemos simplificar dividiendo los dos miembros de la ecuación entre la masa del cuerpo 1. La expresión resultante nos dice que la aceleración que experimenta el cuerpo 1 solo depende de la masa del cuerpo 2 y de la distancia al cuerpo 2. G es la constante de gravitación y tiene un valor concreto, pero no hablaremos de él por el momento. Como conocemos las masas de los dos cuerpos y la distancia entre ellos, podemos calcular las aceleraciones que sufre cada uno debido a la interacción gravitatoria. Ya tenemos todo lo necesario para crear una simulación de dos cuerpos sometidos a la fuerza de la gravedad. Iniciamos la simulación y ¡ops! el cuerpo pequeño cae hacia el grande. Para que esto no suceda, el cuerpo pequeño necesita tener una cierta velocidad inicial en la dirección perpendicular al cuerpo grande. La iniciamos y tenemos una órbita circular perfecta. Evidentemente, he elegido los parámetros para que esto suceda así. Si la velocidad inicial fuera mayor, tendríamos una órbita elíptica, con el cuerpo grande en uno de los focos de la elipse y el cuerpo pequeño pasando a veces más lejos del cuerpo grande y a veces más cerca. Si la velocidad inicial fuera menor, tendríamos una órbita elíptica diferente. En cada fotograma de la simulación se dibujan los cuerpos en su posición y a partir de las posiciones se calcula la aceleración que sufre cada cuerpo debido a la interacción gravitatoria con los demás. Las aceleraciones se utilizan para calcular las nuevas velocidades de los cuerpos y éstas a su vez se utilizan para calcular las nuevas posiciones. Este ciclo de cálculos se repite fotograma a fotograma y el resultado es una simulación de órbitas que se ajusta bien a la realidad, ya que las órbitas simuladas cumplen las leyes de Kepler, enunciadas por Johannes Kepler a principios del siglo XVII. La primera ley dice que los cuerpos celestes tienen movimientos elípticos alrededor del cuerpo central que está situado en uno de los focos. La segunda ley dice que un cuerpo barre áreas iguales en tiempos iguales. Una consecuencia de esta ley es que el cuerpo que orbita se mueve más lento cuando está lejos del cuerpo central y más rápido cuando está cerca. La tercera ley relaciona el tamaño de la órbita con su periodo, que es el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Para cualquier órbita, si dividimos su periodo t elevado al cuadrado por su semieje mayor a elevado al cubo, obtenemos un valor constante. En los sistemas planetarios, la masa del cuerpo central suele ser mucho más grande que las de los demás cuerpos, con lo cual se suele despreciar la influencia gravitatoria de los cuerpos pequeños sobre el cuerpo central. Pero si la masa del cuerpo central no fuera tan grande con respecto a los demás cuerpos, la influencia de estos empezaría a notarse. En realidad, todos los cuerpos orbitan alrededor del centro de masas del sistema. Cuando tenemos más de dos cuerpos, calculamos para cada uno de ellos la aceleración producida por los demás por separado. Posteriormente, la sumamos vectorialmente y obtenemos la aceleración producida por todos los demás cuerpos sobre el cuerpo considerado. Esta operación la repetimos para cada cuerpo del sistema en cada fotograma de la simulación. Este algoritmo permite realizar simulaciones complejas, ya que tiene en cuenta las interacciones entre todos los cuerpos, y no solo entre el cuerpo central y los demás. Se pueden ver las perturbaciones que producen unos cuerpos en las órbitas de otros, como por ejemplo encuentros cercanos, en los cuales un cuerpo podría ser expulsado del sistema. Esta simulación tiene algunos defectos. Uno de ellos tiene que ver con el tiempo que dura cada fotograma, el lapso de tiempo delta de t. Cuando las órbitas son muy elípticas, se produce un efecto de precesión de la órbita. La órbita gira sobre sí misma, pero ese efecto se debe a un error de cálculo. Si nos fijamos en las trazas de la órbita en las cercanías del Sol, vemos que son tramos rectos en lugar de una curva. Esto quiere decir que estamos calculando la simulación con precisión temporal insuficiente. Podemos aumentar la precisión dividiendo el lapso de tiempo delta de t en 10 trozos, y realizando 10 veces el cálculo aplicando un delta de t 10 veces más pequeño que el original. Vemos que el efecto de precesión se ha reducido considerablemente. Cuanto más aumentemos el número de subdivisiones, más precisión tendremos, pero más potencia de cálculo necesitaremos en nuestro ordenador. En la descripción del vídeo, he dejado algunos ejemplos de la simulación que describo. Se ejecutan directamente en el navegador de internet sin necesidad de instalar nada. El ejemplo más corto tiene menos de 100 líneas de código, e implementa muchas de las expresiones matemáticas de las que hemos hablado en los últimos minutos. Por ejemplo, cómo calcular la velocidad a partir de la aceleración, cómo calcular la posición a partir de la velocidad, o cómo calcular la aceleración debida a la atracción de dos cuerpos teniendo en cuenta sus masas y la distancia entre ellos al cuadrado. Incluyen un editor de texto que permite modificar el código y probar a cambiar parámetros como la posición o la velocidad inicial y ver cómo afectan a la simulación haciendo clic en el botón Ejecutar. Y eso es todo por hoy. Si os ha gustado, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo episodio.